Invito a los señores legisladores y legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por artistas y músicos de la provincia de Catamarca con el auspicio del Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia de Catamarca a propuesta de la diputada nacional Silvana Ginocchio. Sonido de la provincia Sonido de la provincia Sonido de la provincia Fe del trono a la noble igualdad Ya a su trono dignísimo vieron las provincias unidas el sur Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden Al gran pueblo argentino salud Y los libres del mundo responden 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 Gracias por ver y agradecer Y los libres del mundo responden Y los libres del mundo responden Gracias.